Bueno, y la modalidad me decías que va a ser un taller práctico-visual. Un taller práctico-visual, o sea, la parte, o sea, muchas veces son teóricos, bueno, lo charlamos antes, donde a uno le dan textos para leer y pueden pensar, no, acá no, acá se va en una pantalla, en un proyector, se va a proyectar una imagen y se va a hablar sobre esa imagen. Y la idea es ver en esa imagen los rasgos característicos del movimiento y poder determinar esos rasgos, poder incorporarlos y después poder transmitirlos uno a una hoja, a un cartón, a un papel, a lo que sea. Entonces, por eso, es práctico-visual, o sea, se va a hacer una práctica a través de una obra mirada, observada. ¿Este taller tiene cupos limitados? Exactamente, sí, sí. O sea, consideramos que para el mejor funcionamiento de este taller, o de todos los talleres, los cupos deben ser limitados. Por ahí uno se llena de alumnos, de asistentes, donde nosotros en realidad no nos interesa la cantidad de asistentes, sino que el asistente lo pueda tomar, lo pueda adquirir o lo pueda incorporar como una cuestión importante. O sea, son estas cosas importantes que a lo largo nos dejan algo, valga la redundancia o el juego de palabras. O sea, entonces, por ahí tener 15 alumnos es un buen número para que un docente pueda trabajar tranquilo y no llenar el lugar donde más de alumnos, o sea, por ahí sería más espacio, por ahí sería otro tipo de llegada del docente al alumno. Y bueno, pero si tenemos más, por ahí se pueden abrir dos cursos, o sea que esa es la posibilidad. Y va a ser todos los viernes, a partir de las 14 horas, aquí en el museo. Y bueno, este curso va a tener un costo de 180 pesos. 180 pesos mensuales, arranca el viernes 26. 180 pesos mensuales, arranca el viernes 26. Me decías que hay gente de Marco Juárez anotada, que puede sumarse gente de la región, aparte de Amtron. La idea sí, o sea, bueno, tenemos una consulta de una chica de Marco Juárez, también hay una consulta de gente de las parejas para poder concurrir a este taller. Siempre, obviamente, la prioridad la tiene la gente de Amtron, o sea, esto queremos ser bien claros. O sea, nosotros somos claros también con la gente de afuera, que la prioridad del cupo lo tiene la gente de Amtron. ¿Cómo hacen para anotarse? Pueden venir personalmente aquí al museo, por la mañana siempre tenemos gente, o en el inicio del taller, que es el viernes 26, con la docente, con Gisela Cortés a las 14 horas, o consultas por teléfono al 460 555.